En las últimas 24 horas se tomaron poco más de 50.000 exámenes de antígeno y PCR. Resultados que arrojaron 3.922 contagios nuevos y un 7,24% de positividad a nivel nacional. El porcentaje más alto desde el 30 de junio del año pasado. Con todo esto, el número de casos activos se elevó a casi 25.000 personas. Más del triple de hace dos semanas cuando había poco más de 7.300. Con el cambio tan explosivo que ha tenido la dinámica epidemiológica, yo podría asegurar que hoy día se está ocurriendo un reemplazo muy importante de las variantes dominantes por la variante Omicron, porque el cambio ha sido muy rápido y muy explosivo. Yo diría que la relación hoy día de Omicron versus Delta es de 70-30%. El pasado fin de semana, el académico de la Universidad de Chile, Mauricio Canals, proyectó que los contagios diarios podrían superar los 15.000 y explica que cuando el indicador R efectivo es superior a 1, la velocidad de transmisión de la enfermedad se acelera. Como este R es alto, uno debiera pensar que gran parte de la población debiera infectarse en todo el proceso. No significa que ocurra en un día, pero debiera haber un proceso de importante transmisión, sobre todo en aquellos que tienen inmunidad baja. Omicron es por lo menos tres veces más infecciosa que Delta. Sin embargo, cuando miramos las hospitalizaciones ahora y comparamos los vacunados versus los no vacunados, una persona no vacunada tiene 20 veces más probabilidad de llegar a condición de hospitalización que una persona vacunada, particularmente si tiene la estratosis. En este complejo escenario, muchos se preguntan si se podrían reponer medidas como el confinamiento o restricciones que limiten la movilidad de las personas. La vez pasada se tomaron restricciones cuando había riesgo de un colapso de la situación de la respuesta sanitaria. En este momento no estamos en esa misma situación, pero de todas maneras debemos estar preparados con plan A, B y C dependiendo la crudeza con la cual tengamos este nuevo brote con esta variante. Junto con la vacunación, el uso correcto de la mascarilla asoma como la herramienta de mayor utilidad para prevenir contagios. Y un estudio de la OMS y la Universidad de Washington identificó los modelos más efectivos ante la variante Omicron. La N95, la KN95 y la quirúrgica de tres capas son las que brindan mayor seguridad. Como contrapartida, la quirúrgica de una capa y la de tela no protegen prácticamente nada. Se ve mucho que las mascarillas son mal utilizadas, por ejemplo, y entonces debe cubrir nariz y boca, y eso se ha dicho en forma ininterrumpiente a este tiempo, pero aún así vemos gente que no utiliza bien la mascarilla y por lo tanto pierde toda posibilidad de efectividad esa mascarilla si no está bien utilizada. Especialistas apuntan a que las medidas de autocuidado como el uso correcto de la mascarilla y evitar aglomeraciones resultan clave para contener la fuerte arremetida de la variante Omicron en Chile.